qué tal gente cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es me lee soy mk i of tiger y en esta ocasión vamos a presentar a él el dron del enjambre espero que les guste este gameplay y vamos a hablar de algo muy interesante que es el nuevo sistema de recompensas de gear software 5 y vamos a hablar de sus características y de muchas cosas más que pude notar en esta prueba técnica de gears bueno para empezar el sistema de recompensas está o el tour of duty como lo pudimos conocer es un sistema que te muestra claramente todo el progreso que vas llevando con tus diferentes rangos es decir este conforme vas jugando se te presentan diariamente diferentes objetivos los cuales puedes seguir este acumulando los objetivos del día los que jugamos forna ya sabemos más o menos a qué nos referimos pero si tú ni siquiera has probado forna y no sabes a qué me refiero todos los días en gear software cuando te lo veas te aparece en tu este en tu estado en el camino que llevas ahí este recorrido se llama te aparecen nuevos objetivos que debes de cumplir que son los objetivos diarios o este para que tú puedas alcanzar más nivel en este caso está copado a nivel soldado 1 ok cada vez que tú realizas un objetivo te dan dos estrellitas al juntar 10 estrellas subes a otro a otro este nivel de soldado en este caso está esta prueba técnica estuvo copado únicamente a un nivel y así mismo todo lo que puedes ir avanzando en puntuación todo tu rango y cada vez que tú vas desbloqueando es esos objetivos a través de una barrita va desbloqueando diferentes cosas de costumización o de este personalización para tu jugador en este caso es lo que nos dieron por desbloquear el primer la primera asignación de soldado fue este una pancarta o un estandarte de probador de beta una lancer y una nasher y una snoop pistol esto solamente por desbloquear el primer rango de la beta y algo de perdón de la prueba técnica y algo muy similar va a suceder con el juego pero pero ahora ya con muchísimos más niveles no sabemos cuántos niveles vayan a poner es decir cada nivel tú vas a poder desbloquearlo o vas a poder este hacerlo para desbloquear diferentes cosas para el juego ahora el sistema de recompensas la verdad es muy vasto y es muy amplio y aquí me da muchísimo miedo hay mucha gente que no prestó atención pero bueno hay dos tipos de moneda en el juego uno que se llama irons y el otro es no no eso no no sé no se pueden ser créditos la verdad no sé cómo se llamen pero esos los obtienes al jugar y los irons solamente se pueden comprar con dinero real lo cual a mí me hace suponer que el negocio se viene pero con todo aquí el software de esto no puedo hablar mucho porque en la prueba técnica no sabemos ni los costos pero yo me imagino que van a ser un poquito elevados y que muchísimas cosas de este nuevo sistema en cuestión de cosméticos se van a poder adquirir de manera exclusiva con dinero eso es eso sí a compra directa pero únicamente con dinero no los vas a poder desbloquear con con el avance sin embargo también muchas cosas vas a poder desbloquear las con simplemente jugar el videojuego y quizá en algunas cosas vas a poder desbloquear las de manera más rápida si las pagas con iron que estando juegue y juegue para subir de nivel y esperar a que llegues al nivel es muy al estilo de forma y es una recompensa por la cual tú vas a obtener puntos más rápido para subir más rápido de nivel y esto por supuesto te va a dar recompensas nuevas cada vez es decir vas a tener una ventaja únicamente de tiempo mucha gente dice es un pay to win no no es un pay to win porque lo que dan son cuestiones cosméticas ahora que puede recibir la verdad en esta en esta prueba técnica solamente pusieron tres cosas las armas puedes este customizar hasta el gesto que diga gracias es el único que está desbloqueado puedes desbloquear también los spray de sangre es decir cuando tú matas a un personaje el efecto que quieres que haga e inclusive las ejecuciones del juego esto la verdad es bastante bueno porque ahora tú puedes personalizar a tu a tu carácter con lo que más te gusta es decir en el último día de la prueba técnica estuvieron desbloqueando el blog sprite que es una customización para una ejecución y para el tipo de este de 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 movimiento que puedes hacer cuando te equipas la es no pistol entonces es muchas de estas cosas van a estar en el sistema de recompensas de gir software cuando salga y tú pues a lo mejor vamos a suponer que en el nivel 30 un ejemplo esté no sé una armadura para marcus finix que o un diseño de marcus finix que digas a no inventes se ve súper bien y pues bueno la va a ver va a ver este personas que los van a poder comprar los niveles con iron para llegar mucho más rápido o tú lo vas a poder desbloquear mientras juegas y mientras vas obteniendo más niveles para tú para tú este personaje no en este caso juega mucho el factor tiempo y el factor que tanto lo quieras si tú te usa a ti te gusta y te urge lo quieres tener ya pagas si no pues bueno te esperas tranquilamente a que llegues al nivel requerido y esto es lo que es el sistema de recompensas de gir software este la verdad a mí me parece bastante interesante bastante bueno porque también tenemos diferentes tipos de estandartes tenemos diferentes diseños para la lancer tenemos incluso hasta diferentes tipos y marcas para los personajes esto es decir si tú vas bien con equipo tienes te puedes por cada personaje puede personalizar el tipo de marca con pues con cuestiones así como tipo de baraja como por ejemplo con picas con tréboles este en fin con muchísimas cosas para que sepas exactamente quién lo marcó quién marcó el personaje y este y así no te confundas es una cuestión táctica además de eso gente el juego te recompensa si tú juegas con amigos o si tú juegas esta esta entrega de gear software 5 con alguien muy especial es decir como si tú por ejemplo juegas mucho en este caso yo juego mucho con mi esposa y jugamos horda y jugamos la campaña el juego detecta qué tan nivel de afinidad tienes con una persona en el juego y esto aumenta y eso te da un potenciador un potenciador para que cuando juegues en las partidas igualadas tu nivel tu nivel de busteo o de la velocidad en la que obtenga las recompensas sea más rápida es decir ese nivel ese nivel de lealtad o ese nivel de amistad lo vas a ir haciendo crecer conforme vayas jugando hay diferentes tipos por ejemplo si tú juegas este tantas partidas de horda o tantas partidas de multijugador con una persona o acabas la campaña con una persona el juego lo reconoce y entre más afinidad tengas con esa persona obviamente te premiará con un poquito más de busteo es decir yo por ejemplo como juego mucho con mi esposa desde que salió la prueba técnica este cuando yo me unía o cuando ella se unía a mi lobby me ponía un 4% más de rapidez para este para conseguir las recompensas imagínate si así juegas con otros compañeros o con otras personas el juego te va a recompensar por eso y eso te va a ayudar a que no tengas más rápido las recompensas entonces es decir si tú quieres obtener tus recompensas o tus fotos este cartas con lo que den por por subir de nivel pues bueno vas a tener que jugar con personas con la que de verdad compartes tiempo en el juego y esto la verdad es algo bueno porque motiva a tener este personas con quien jugar y no te hace un forever alone no esto la verdad es el sistema de recompensas y la verdad a mí me parece muy acertado me parece bastante bueno creo yo y siempre de manera clara en lo que vas a obtener porque es como una línea tú aprietas el botón un botón el gatillo izquierdo y te dice exactamente cuántas puntos te faltan para desbloquear qué cosa y te dice en ese momento que estás desbloqueando y cuánto te falta para desbloquear entonces ya con el juego completo tú vas a saber perfectamente en el nivel que estás cuánto te falta para desbloquear qué cosa y pues te vas te va a dejar decidir con quién quieres jugar para que esa espera sea menor ok entonces eso es lo que puedo saber hasta ahora del sistema de recompensas quizá haya más cosas más adelante pero conforme vayas jugando más con determinada persona pues tu nivel de lealtad en el juego y de recompensas va a subir un poquito más entonces espero que esta información te sirva porque así va a ser la manera más fácil de conseguir los cosméticos en este juego o el famoso sistema de recompensas el tour of duty entonces gente si te gusta este vídeo o te gustó este vídeo por favor compártelo con un amigo que también le interese gear software o compártelo con tu mejor amigo con el que siempre juegas gear software con ese dub que no cambias por nada ni por nadie pásale este vídeo recomienda a este canal si le gusta por favor suscríbete y no olvides dejarme tu comentario y tú qué opinas al respecto de esto te gusta ese sistema no te gusta qué es lo que opinas y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo gente like y favoritos recuerden que yo los amo nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho gente adiós bye bye vámonos oye tú si tú gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal es muy importante esto último suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas no olvides seguir al tigre en sus redes sociales también quiero agradecer a los patrocinadores de este canal agonist mágicos 69 y right así y también al arturo apoya mele y te mandaré un saludo especial mierda lo que uno tiene que hacer en estos días bueno es hora de irme tengo hambre si ania viviera me haría unos visteces de locos y y y y y y y y y